Justo por una iniciativa de Daniel que tomó la idea de decir vamos a empezar a ayudar a la gente y él nos convocó a todos nosotros. Nosotros tenemos la primera oficina municipal de Veteranos de Guerra, en la cual yo soy, está a cargo mío, soy el director yo, y hemos logrado armar este hermoso equipo de trabajo que hoy, bueno, se hizo muy conocido porque atendemos más de 2.500 familias son que venimos atendiendo. O sea que eso se multiplica, no son personas, son familias. Esta oficina funciona en Berizo, arrancaron en Berizo ustedes, digamos, con esta iniciativa. Sí, sí, la oficina fue creada hace 3 años, es una oficina municipal. La hemos creado con fondos nuestros, nosotros pusimos todo el dinero para que se termine ese edificio y el año pasado pasaron alrededor de 1.200 chicos con distintas escuelas y todo que se fue. Y ahí se empezó a implementar este tema de que veíamos que era poco lo que estábamos haciendo y veíamos mucha necesidad en las calles. Entonces, con una iniciativa de Dani que dijo, yo voy a empezar a recorrer y si quiero tener un equipo de trabajo que sea honesto. Entonces nos eligió a nosotros y nosotros lo estamos acompañando. Con Gustavo nosotros nos conocemos de hace más de 40 años. Trabajamos juntos, él tenía una carpintería, trabajamos en la carpintería juntos. Bueno, después la vida nos separó de distintos trabajos, pero toda la vida juntos, ¿no es cierto? Los que compartieron trincheras fueron Daniel con Gustavo, ellos compartieron trincheras. O sea, compartir trincheras es estar al frente, ahí en el frío. Cuéntenos un poquito qué es compartir esa trinchera. Vos. Bueno, nosotros compartimos trinchera con Gustavo, él era el cocinero de todo el Regimiento 7, él que nos alimentaba, por eso vinimos flaquitos. Yo estaba a dos kilómetros de donde estaba él y la pasamos realmente muy mal. El frío, la comida era muy poca y todo eso se reflejó en los chicos. Yo trabajo en una escuela y me puso mal una vuelta que no le podíamos dar de comer a los chicos. Entonces, a los conocidos se le empezó a pedir a la gente, a muy amiga mía, y entonces empezaron a dar subsidios para la escuela donde estoy trabajando. De ahí nació la idea de también hacer RCP y evacuaciones en la escuela. Bueno, nos contactamos con Fernando Carlos, que es el director de Defensa Civil, y empezamos a trabajar en equipo. La gente empezó a pedirnos subsidios y empezó a crecer, a crecer, a crecer, por eso se buscó, los buscamos para formar este equipo y con las 140 empresas que tenemos que nos donan, mercadería, colchones, frazadas, alimentos, estamos dando adelante a la gente. Hace dos días, a las 11 de la noche, nos llamaron que se prendió fuego una casa en 35, 137 y 138. Hace 20 minutos le llevamos la casilla que faltaba. Somos cuatro los combatientes. En este momento te puedo garantizar que actuamos más ligeros que el Estado. Un ejemplo, el Estado tardaba 7 días, 20 días para solucionar el problema de una casa incendiada y nosotros en 72 horas se la estábamos montando. Cuando un pedido de un chico de una silla de ruedas tarda 7 meses en entregarla, nosotros capaz que en 4 días o hay veces en caso se ha entregado en el día. Es decir, lo que el Estado tarda meses, nosotros lo solucionamos en día. A las personas que solicitan ayuda se las atiende en la oficina que tenemos en Defensa Civil. Bien. Ahí recibimos donaciones y si nos dan 1.000 kilos de azúcar, nosotros entregamos 1.001 kilos de azúcar. ¿Quieren dar los datos al aire? ¿Dónde se pueden recibir las donaciones? ¿Cómo se pueden contactar? Las donaciones se reciben en Montevideo y 8, que es la helandería, que es oficina veterano de guerra, que él es el director allá. En la ciudad de La Plata es 7, 36 y 37, Defensa Civil. Agrupación 4L para todos aquellos que quieran acercar su ayuda, las donaciones o el apoyo. Un saludo que tampoco viene mal. Hay un caso que te quería contar. Cuando terminó la guerra, por ahí recién ahora, con el correr de los años, se va a empezar a contar esta historia. Cuando finaliza la guerra, nos veníamos replegando y hubo un soldado argentino que recupera una bandera que estaba en Puerto Argentino. Entonces, se acerca un inglés, le apunta la cabeza para que le devuelva la bandera. Entonces, el soldado argentino le dice, matame, pero la bandera no te la voy a dar. Entonces, el inglés le tapa la campera y el soldado argentino se trae la bandera argentina. Y esa bandera hoy está en custodia en el Regimiento 7. Fue rescatada por el soldado Daniel García Cueto, que lo tenemos acá. Así que es una de las tres banderas que se recuperó después de la guerra que está en el territorio acá, está acá en La Plata.